La Universidad Naval, en sus planteles educativos, cuenta con instalaciones modernas que contribuyen al fortalecimiento académico de los futuros oficiales de la Armada de México. Porque inculca honor, deber, lealtad y patriotismo para la formación de mejores mexicanos. Al inscribirte, recibirás más que educación integral de calidad, un proyecto de vida. ¿Quieres ser uno de nosotros? No dejes que el buque zarpe sin ti. Inscríbete a la Universidad Naval. Consulta las bases en www.gob.mx. Universidad Naval. Gobierno de México